¿Qué es la clínica del acné? ¿Qué es la clínica del acné? Hay formas más graves de acné como la conglobata y la fulmina, que tiene leucocitosis, afectación al estado general y que a veces pues que obliga a ingresar al paciente y tratar con tratamiento sistémico. Mirad, aquí tenemos una foto de un chico de la parte superior de la espalda con lesiones muy llamativas de acné. ¿Cómo trataríamos el tipo de acné? Pues todos sabemos que el acné puede tratarlo de manera tópica, sobre todo con antibióticos tópicos y retinoides tópicos que se ponen en el granito. Pero cuando hay una afectación más grande pues obliga a tratar por boca. ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera línea es tratar por antibióticos tres meses, doxiciclina o minociclina. En el caso de las chicas podéis darle una píltera anticonceptiva con efecto antiandrogénico, como el acetato de ciproterona. Y cuando ya has usado la primera tanda de antibióticos y tiene un acné importante, pues hay que plantearse el uso de retinoides orales, como es la isotretinoína. Acordaos que la isotretinoína es la del acné y la citretino es la psoriasis. La isotretinoína, volvemos a recordar que el efecto secundario más frecuente es la cirosis, pero que es tratogénico, como retinoide que es. Y que la chica, una vez que acaba el tratamiento, debe estar un mes evitando el embarazo. En el caso de los chicos no hay ningún problema. Acordaos que aumentan las transaminasas, el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos, con lo cual hay que detener al paciente que no beba alcohol durante el tratamiento y que no tome el sol. Porque acordaos que los retinoides son fotosensibles. En los casos más graves incluso es el agrubocorticoides vía oral, en los casos de acné fulminas o conglobata. ¿Qué hay que saberse de la rosácea? La rosácea hay que saberse que es otro paciente típico, diferente al del acné, completamente diferente. En este caso son señoras o mujeres más mayores que en el caso del acné, es decir, mujeres y más mayores. Y que nunca hay comedones, significa que si en una pregunta te les, os dicen la palabra comedón, rosácea no será seguro. Tienen lesiones agliformes en la cara, te dicen que tienen flushing cuando aumentan de temperatura, o salen al sol, o se toman alguna cupada de vino, se ponen la cara muy roja. Tienen episodios de flushing y mucha cuperosis, pero no tienen comedones. Ellos empeoran con el sol, o ellas, mejor dicho, pero más como entre las mujeres, empeoran con el sol. Es al revés que el acné que mejora con el sol. Y los varones, los que tienen rosácea, aunque son menos frecuentes, tienen rosácea más fuertes. Rosáceas que llevan a tener hiperplasia de tejidos blandos, como la rinofigma, y colesiones octármicas. De hecho hay varones que tienen conjuntivitis de repetición y que lo que tienen son brotes de rosácea. Entonces los varones tienen menos rosácea, pero la rosácea más fuerte, más importante. ¿Cómo tratamos la rosácea? Primero, evitar estímulos vasodilatadores, que evite el sol, que evite el calor, el alcohol, todo lo que pueda producir un flushing. Y lo que utilizamos en la rosácea es tratamiento antibiótico tópico. ¿Cuál de ellos? Sobre todo el metroniazol. Si hay que utilizar algo oral, se suele utilizar titraciclinas, igual que el acné. Por eso os decía que en derma, si no tenéis ni idea de qué antibiótico usar, usadla de traciclina. Y también se utiliza exotetinoína, pero mucho menos frecuentemente que en el acné. Esta es la rinofigma que os decía, de prepesa de tejidos blandos. Cuando ya hay una afectación así, lo que se hace con el paciente es operable. Y la verdad es que la nariz queda muy bien, se quita esa hiperplasia y ya está. Otra vez, las diferencias para no se nos olviden. El acné suele afectar a parte de la cara, también en la espalda y en los hombros. Típico de chicos jóvenes, con comedones, mejoran con el sol. Y el agente infeccioso es el propio bacterium acnés. La rosácea afecta a mujeres más mayores, solo en la cara. No hay comedones, tiene visorios de flusin, asociado a una importante cuperosis, empeoran con el sol. Acordaros que está dentro de la lista de dermatosis fotosensibles. Y el responsable es un ácaro, el de modex foliculon.